¿Qué es la fuerza de la vida? Yo estoy acompañando y voy a seguir hasta el último momento, ya sé que cumpliste tu objetivo llegando a los Juegos Olímpicos y espero que disfrutes cada momento, un beso enorme y un abrazo más fuerte aún, tu Maestra de Jardín. Lucía, yo te conozco del secundario como profesora, como asesora, compartimos muchas cosas juntas y siempre admiré tu carrera, admiré tu forma de ser, admiré tu garra, por eso ahora sos parte de las Panteras, te quiero mucho, estoy feliz, feliz por vos y por todo lo que estás viviendo y soy una admiradora tuya, te sigo, te voy a seguir, te mando un beso enorme, mucha suerte para vos y para todo el equipo. ¡Aguanten las Panteras!